La Comisión Europea planea enviar hasta 3.000 millones de euros al año a Ucrania gracias a los intereses procedentes de los activos congelados rusos. Poco después del inicio de la guerra, la Unión Europea bloqueó unos 210.000 millones de euros pertenecientes al Banco Central ruso. Ahora el objetivo es que los intereses producidos por estos fondos puedan ir a parar a Ucrania. Originalmente el plan era utilizar el dinero para regresar a la guerra. Pero ahora la Comisión Europea propone que el 90% vaya al llamado Fondo Europeo para la Paz, para comprar munición o armas. Una vez aprobada la propuesta por el Consejo, Ucrania recibirá el dinero en dos pagos anuales. El primero debería llegar a Kiev a principios de verano.